Continúan los escándalos en el fútbol internacional. Ahora tocó el turno al presidente de la Federación Checa de Fútbol, Miroslav Pelta, quien fue detenido por parte de las autoridades. El dirigente checo es acusado por desvío de fondos procedentes del estado y fraude en las que se relaciona la construcción de un estadio nuevo en la ciudad de Praga. Las autoridades, quienes invadieron las instalaciones de la Federación de Fútbol Checa, interceptaron a Pelta cuando estaba a punto de partir a Mónaco para asistir al partido entre el equipo del Principado y la Juventus de Turín en la semifinal de ida de la Champions League. Las investigaciones continuarán por parte de las autoridades checas dentro de las instalaciones federativas y de las oficinas del club FK Javolenk, de la primera división que preside también Miroslav Pelta. Según fuentes, el Ministerio de Deportes de la República Checa reparte anualmente 372 millones de euros para apoyo al deporte nacional, de los cuales la Federación de Fútbol Checa recibe 19.6 millones.